Cuando te pienso amor prohibido, que no descrito por qué pienso yo Que tan solo te has ocultado, como si es tu último el misaje sol Que nunca, nunca te olvidé, y vivo solo para estar El día que quieras volver, las cosas que dejaste aquí Me dicen que no voy a acabar, tan grande adoración así Cuando te pienso corazón, que me domina la ilusión, toda esta ilusión Porque eres de santo, muchos me hablan de tu vida, ellos me buscan de ti No sabes que por ti camina, mi alma sí te va a existir Muchas cosas ya han cambiado, tu calle no es la misma ya Que cambia el tiempo tan pasado, por este viejo tún picante Cuando te pienso corazón, que me domina la ilusión, toda esta ilusión Porque eres de santo